¿Alguna vez te has preguntado cómo los antiguos egipcios lograron construir esas impresionantes pirámides y templos? ¿Qué hay detrás de la magia y las supersticiones que rodeaban su vida diaria? Bienvenidos a un viaje de descubrimiento a través de los secretos más increíbles de la magia y las supersticiones del Antiguo Egipto. Y espera a conocer la última, porque te aseguro que te dejará boquiabierto. Los antiguos egipcios eran una sociedad profundamente religiosa, y la magia y la superstición eran parte integral de su vida diaria. Desde la construcción de las impresionantes pirámides hasta el proceso de momificación, la magia y la superstición estaban presentes en cada aspecto de su existencia. Los sacerdotes egipcios eran los guardianes de los secretos religiosos y la magia. Creían que la magia podía curar enfermedades, proteger a los vivos de los espíritus malignos y asegurar la vida después de la muerte. ¿Pero hasta dónde estaban dispuestos a llegar? Los amuletos eran una forma importante de protección en el Antiguo Egipto. Los egipcios llevaban amuletos con forma de animales y dioses para protegerse del mal de ojo y otras maldiciones. Pero, ¿crees que la magia de los amuletos es real o simplemente una superstición? Los faraones egipcios creían que tenían poderes divinos y se consideraban como mediadores entre los dioses y los hombres. Incluso se creía que podían controlar el clima y curar enfermedades. ¿Pero realmente podían hacerlo o era simplemente una forma de mantener su poder y controlar a la gente? Los escarabajos eran un símbolo importante en la cultura egipcia. Los antiguos egipcios creían que el escarabajo era un símbolo de renacimiento y lo usaban en joyas y amuletos para simbolizar la regeneración y la renovación. ¿Pero qué tan poderoso era realmente el simbolismo del escarabajo en la vida de los egipcios? Los antiguos egipcios creían en la magia de los nombres. Creían que conocer el nombre de una persona o un dios les daba poder sobre ellos. También usaban jeroglíficos para escribir hechizos y conjuros. ¿Pero realmente funcionaba la magia de los nombres o era solo una superstición más? Los antiguos egipcios usaban números especiales en la arquitectura de sus templos y tumbas. Creían en la magia de los números y les asignaban significados especiales. ¿Pero realmente había algo mágico en los números o simplemente los usaban para impresionar a la gente y mantener su poder? Los hechizos funerarios eran muy importantes para los antiguos egipcios. Creían que la magia podía asegurar la vida después de la muerte. Los hechizos funerarios eran escritos en papiros y enterrados con los muertos para proteger su alma y asegurar su viaje al más allá. ¿Pero realmente creían en la eficacia de estos hechizos o era solo una forma de tranquilizar a los vivos? La momificación era una práctica común en el antiguo Egipto. Creían que la momificación era esencial para preservar el cuerpo y asegurar la vida después de la muerte. ¿Pero qué hay detrás de esta práctica? ¿Realmente creían que el cuerpo tenía que ser preservado para la vida después de la muerte? ¿O era simplemente una forma de honrar a los muertos? Y la más extraña de las supersticiones del antiguo Egipto, la magia del sexo. Los antiguos egipcios creían que el acto sexual era un medio para conectarse con los dioses y acceder a su poder. De hecho, había incluso hechizos sexuales escritos en papiros para ayudar a las parejas a concebir. ¿Pero hasta qué punto creían realmente en la magia del sexo? Estos son algunos de los secretos más increíbles de la magia y las supersticiones del antiguo Egipto. ¿Cuánto de esto es verdad y cuánto es solo superstición? No lo sabemos con certeza, pero una cosa es segura. La magia y la superstición eran parte integral de la vida de los antiguos egipcios y han dejado una huella indeleble en la historia de la humanidad. Espero que hayas disfrutado de este viaje y que hayas aprendido algo nuevo sobre esta fascinante civilización. Hasta la próxima.